Hola mi nombre es Gino y bienvenidos a un nuevo vídeo en GinoTV. Hoy nos encontramos en Epcot y vamos a estar conociendo este parque que le dicen que es el parque para adultos. Ya vamos a averiguar si es verdad. Una atracción que realmente es una atracción que les recomiendo es el Skyliner algo cool que es gratis y te sirve para trasladarte desde Disney Hollywood Studios hasta Epcot y hacia algunos resorts de Disney prácticamente Epcot tiene varios países en este momento nos encontramos en Inglaterra entonces puedes degustar comidas de varios países en cada atracción como tal este es un parque de adultos porque realmente la mayoría de las personas que vienen son adultos muy pocos niños vienen a este lugar puedes comer comida típica de Inglaterra bebidas típicas de Inglaterra y ahora estamos en Ireland ah ok ahora tenemos a lo que se llama food and wine que es como un evento especial que están haciendo en Epcot donde puedes degustar las bebidas obviamente alcohólicas y comidas de Irlanda por lo menos también tienen otros países que les estaré mostrando más adelante bueno aquí les quiero decir algo interesante en Epcot tienes la opción de tomar un monoriel que te lleva hasta el estacionamiento de Magic Kingdom y luego tomas otro monoriel para que te lleve a Magic Kingdom como tal lo cual es interesante porque yo no sabía que podías conectar con los monorieles entre otros parques en Epcot siempre están en construcciones aparentemente van a empezar nuevas atracciones próximamente y las van a poner justo alrededor de la esfera gigantesca que vieron en los segundos anteriores miren qué hermoso oh my god it's beautiful man los que no sepan todo esto es Epcot ok wow miren ok algo que tienen que notar es que esto no es una cascada como tal si se dan cuenta la cascada el agua va hacia arriba que es algo que yo nunca había visto antes muy interesante es lo que le hace un sitio especial para los turistas como yo esta atracción que ven atrás mío la de la pirámide es como una atracción que experimentas diferentes sentidos pues y te lleva como un dinosaurio alrededor de esas experiencias es apto para todo público y lo pueden disfrutar y me han comentado que vale la pena experimentarla para que tengan una idea de los precios en Epcot puedes pedir un platico de frutas con queso lo cual no sé por qué lo haría por $6.50 un plato de vegetales por $4.25 si no quieres a tus hijos pero si quieres a tus hijos compre este el Mickey pretzel de $7.25 y esto que es un como un condimento de hummus que está medio rarito para ponerse los pretzels $4.75 miren ahora estamos llegando a Soarin. Soarin es una atracción que la tienen que hacer si vienen a Epcot y por qué porque es como si tú estuvieras volando por los cielos en un parapente y la experiencia es fantástica y muy divertida yo la hice hace muchísimos años cuando vine a Epcot y realmente se las recomiendo de pana que la visiten aquí está Pluro que cool que puedes saludar a Pluro por allá si tenemos que venir a comer aquí obviamente vamos a venir a comer y bueno ahora estamos yendo a Soarin. Matthew, it's his birthday today. Hey, I just met him, met new friends, always make friends because friends are the best. Hay amigos porque vale la pena. And happy birthday, feliz cumpleaños a Matthew. Ahora vamos a una atracción que se llama Living in the Land. Es una embarcación que te montas y disfrutas de una experiencia. Ya se las voy a mostrar porque esta sí se las puedo grabar. Esta atracción se llama Test Track. Es de Chevrolet y me han dicho que va a ser un carro a una velocidad bastante rápida. Así que vamos a disfrutarla. Lamentablemente no les puedo grabar. Tienen la opción de entrar con el Single Rider, con el Lighting Lane y con la Express Pass. Si no saben qué significa, luego se las explicaré. Y si dan cuenta nos ahorramos mucho tiempo en la cola porque obviamente somos Single Riders. Cuando eres Single Rider no tienes que hacer casi cola. Vean, aquí ustedes escanean, ¿verdad? Y les va a crear un vehículo como tal. Entonces ahora nos vamos a montar. La próxima atracción que les quiero recomendar que visiten si vienen a Epcot es Mission Space. Y es demasiado grande. Miren el tamaño, miren esto. Puedes ver el planeta Tierra. Creo que uno de ellos es Plutón, quizás el otro Saturno. Tienes dos opciones. Puedes hacer la misión del planeta Tierra o puedes hacer la misión de Marte. Miren esto, los traje de los astronautas. Esto va a estar demasiado bueno. Algo cool que puedes hacer aquí en esta atracción es que puedes volverte un astronauta y jugar un videojuego. Te dicen por dónde ir. Está divertido. Solo tiene dos botones, así que lo puedes jugar tranquilamente. Epcot tiene una atracción de Nemo. Puedes aventurarte por el mundo submarino y visitar diferentes escenas de la película. Miren estos acuarios tienen todos los personajes de la película de Finding Nemo. Por ejemplo aquí tenemos a Nemo y casualmente uno chiquitico que puede ser Nemo como tal y el papá. Hablemos un poco de esta pelota de golf. Aunque no lo creas, sí es una pelota de golf. Tiene un diámetro de 55 metros, una altura de 60 metros y más de 750 mil metros cúbicos de volumen. Imagínense. La atracción que vamos a ir ahora se llama Spaceship Earth. Que es cuando tú entras dentro de la bola y disfrutas de esta experiencia. Prácticamente estás en cada mundo. Ahora estamos en Egipto. Hasta ahora para mí, México es el que me llama más la atención. Se tomaron el tiempo en hacer una pirámide para que las personas experimentaran cómo se siente estar en México. Bueno, para los mexicanos que ven este video quiero que me digan si esto les recuerda a México. A mí me parece más otro país que México, pero si tú eres mexicano comenta si te parece México. Hay otro país que me ha llegado a México. ¿Qué es lo que nos da este video? ¡Pu 1996, no hay otro país que me gusta! ¿Por qué es lo que nos da este video? ¡Bien, qué 다른 vez hay aquí! ¡Bien, qué lucho y mi amor! ¡Bien, qué hice! Noruega sí tiene un estilo Noruega también. También tiene un estilo Islandia y Oralendia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!